hola mi nombre es giovanna bernal soy abogada con más de 15 años de experiencia y hoy te voy a hablar sobre la residencia en panamá por inversión forestal se le conoce como la visa de inversionista forestal y actualmente tenemos tres categorías una es como residente temporal requiere una inversión mínima de 80 mil dólares y obtendrás un carnet temporal de un año este carnet puede ser renovado hasta seis años y siempre debes demostrar que tienes activa la inversión en procesos de reforestación o plantación o algunas otras actividades aprobadas por el ministerio de ambiente de panamá la segunda opción es por inversión en reforestación plantación o actividades aprobadas por anam por un monto mínimo de 100 mil dólares en este tipo de residencia vas a obtener un carnet provisional de dos años después de dos años se requiere solicitar la residencia permanente y la tercera opción es invirtiendo 350 mil dólares y en este tipo de residencia vas a obtener un carnet permanente automáticamente es una manera rápida de obtener la residencia permanente en panamá este tipo de residencia te permite traer a tus dependientes esposo esposa hijos padres siempre y cuando traigas de tu país de origen documentación que refleje el parentesco como certificado de matrimonio certificado de nacimiento y debes abrir una cuenta local en un banco panameño demostrando que tienes al menos dos mil dólares por cada dependiente debes traer tu certificado de antecedentes penales y de todos los que sean mayor de edad puedes aplicar a este tipo de residencia con una inversión hecha por ti mismo es decir a título personal pero también puedes aplicar con una sociedad panameña una sociedad anónima que sea la que haga la inversión y ya estando en panamá debes firmar un poder ante abogado llenar unos formularios tomarte unas fotos obtener certificado de salud y lo más importante la resolución que otorga el certificado de registro forestal emitido por el ministerio del ambiente recuerda que todos los documentos que vengan del extranjero deben estar apostillados o legalizados por el consul panameño más cercano y una vez se presenta la solicitud ante el servicio nacional de inmigración vas a obtener un ID un carnet provisional de seis meses y a depender de tu tipo de residencia que has aplicado por ejemplo si aplicaste al temporal vas a obtener una residencia por un año con un carnet y luego si aplicas a la que es permanente vas a obtener la de dos años que es la regular y si aplicas a la rápida que es la de 350 mil dólares vas a obtener automáticamente tu carnet de residencia permanente automáticamente una vez es aprobado en un tiempo máximo de seis meses y finalmente te invitamos a compartir este vídeo a suscribirte a este canal y a contactarnos en caso que quieras conocer más sobre este tipo de visa te podemos referir con profesionales y empresas idóneas que te ayudarán a hacer tu plan de negocios para este tipo de inversión gracias